Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Felipe. Hoy quiero seguir con el tema de diseño UX UI y quiero hablar acerca de investigación con usuarios o investigación de diseño. Me salté un poco este tema y lo había querido evitar porque me pasaba como a muchos diseñadores. Sentía que todavía no tenía la experiencia o no sabía lo suficiente o no conocía acerca del tema. Así que lo había evitado un poco por esto mismo que pasa en muchas empresas y con muchos diseñadores que llamo la culpa de investigación. Y es que muchas veces sentimos que no somos la persona adecuada o no tenemos las habilidades necesarias y pensamos que para hacer investigación de usuarios se necesita un tipo de experto, etnosocio, demógrafo, estadista, que es el único que va a hacer la investigación sin tener problemas, entendiendo bien todos estos temas. Y realmente no es cierto, la investigación de diseño y la investigación de usuarios es una parte crucial en cualquier proceso de tecnología y es un proceso que como diseñadores UX UI también hace parte de lo que hacemos y involucra también algunas otras profesiones como los product management, desarrollo y es un proceso quizás más simple de lo que en general se espera. En este tema de la culpa que digo de investigación también vemos que muchas veces muchas empresas y muchas organizaciones sienten que no se hace la suficiente investigación o que es costoso o que es difícil, que va a ser algo que no va a ser aprobado por mis jefes, no va a haber presupuesto o tiempo para hacerlo y hoy quiero hablarles un poco del tema de lo que he visto y aprendido acerca de investigación de usuario. Así que, bienvenidos. Entonces, ¿qué es investigación de usuario? Existen muchas definiciones, pero para entenderlo de una manera simple es cualquier tipo de indagación sistemática que hacemos para generar empatía y conocer más a los usuarios y a las personas para las cuales estamos diseñando una solución. Para entenderlo bien y para poder aplicarlo, quiero contarles un poco la diferencia con ciertos tipos de investigación. Para hablar de investigación de diseño de investigación de usuario debemos entender, bueno, qué tipos de investigación hay. En primer lugar tenemos la investigación pura o investigación científica. Esta es la investigación que se usa para probar hipótesis, para crear teorías científicas y es generalmente viene del método científico y se aplica a cosas como la gravedad o neurociencia o ciencias mucho más exactas y tiene un proceso que es mucho más exigente, que involucra muchas veces que se ha revisado por pares y es el tipo de investigaciones que encontramos en publicaciones científicas y que permiten en general avanzar a la ciencia. También tenemos la investigación aplicada, que es muy similar pero se enfoca mucho más en la investigación que se realiza para un fin específico. Por ejemplo, en un hospital averiguar qué está pasando con ciertos pacientes o qué está pasando para mejorar el flujo de algo en el hospital. Es muy similar a la investigación científica pero tiene un fin específico que puede aplicarse. Ahora, la investigación de diseño o la investigación de usuario es un poco diferente de ambas ya que tiene un objetivo un poco más humano en el sentido de que busca empatizar y lograr conocer a las personas. Obviamente no tiene la capacidad que tiene la investigación científica o la investigación aplicada sino más es una herramienta que permite tomar mejores decisiones de producto, de diseño y de tecnología. La investigación de diseño o investigación de usuarios son todas aquellas metodologías que usamos para conocer más al usuario y que son aplicables a diferentes partes del proceso a la hora de desarrollar nuevos productos, desarrollar tecnología, desarrollar software y todo lo que implique experiencia de usuario. Entonces, sí entendemos un poco qué es, qué realmente no es. Bueno, lo primero que debemos entender es que la investigación de usuario no es preguntarle a la gente lo que quiere. Hay una frase muy famosa de Henry Ford que decía algo como que si él le hubiera preguntado a la gente qué quiere ellos hubieran dicho qué caballos más rápido. Es importante entender que no necesariamente el usuario sabe qué necesita o qué va a solucionar sus problemas así que la investigación no consiste en realmente solo preguntarle y darle la opción de plantear esas soluciones. Tampoco la investigación de usuario tampoco es probar que estamos en lo correcto y esto pasa mucho porque es un tipo de falacia que nos hace cuando estamos haciendo investigación muchas veces lo que queremos hacer es probar que las hipótesis y lo que creemos es verdad y realmente la investigación debe ser más abierta a entender que puede tener resultados diferentes a los que esperamos. Esto se llama sesgo de confirmación y es la tendencia que tiene la mente para usar y buscar razonamientos razones y argumentos para comprobar algo que ya cree o interpretar esa evidencia que ya maneja como algo real. Entonces, la investigación de diseño nos sirve para inspirar imaginación e informar la intuición poder tomar decisiones mucho más acertadas conociendo a los usuarios conociendo sus comportamientos exponiendo tendencias comportamientos explorando reacciones y también probando y testeando hipótesis y experimentos para lograr llegar a mejores decisiones de diseño. La investigación de usuarios tampoco es igual a market research o investigación de mercado que viene un poco más del marketing. Digamos que comparten algunas similitudes en la metodología y en la forma en que se hacen pero realmente no son iguales. El market research o la investigación de mercado está mucho más enfocada en el cliente en el tamaño del mercado en entender si ese cliente va a comprar cierto tipo de productos o es afín para hacer una compra mientras que la investigación de diseño está mucho más enfocada en usuarios está enfocada un poco más a largo plazo en la satisfacción del usuario está también enfocada mucho en entender el comportamiento y cómo va a ser el uso y la usabilidad de los productos o de las experiencias que se estén diseñando así que bueno ya podemos entender que no son lo mismo. Algo también importante sobre la investigación de usuarios es que la investigación cuando hacemos investigación el tener más data no significa necesariamente que tengamos más valor o no significa que la investigación va a ser mejor mientras haya mayor datos. Muchas veces el objetivo de hacer investigaciones es llegar a conclusiones a insights, hallazgos que puedan ayudarnos a tomar mejores decisiones. Cuando existe una gran cantidad de datos esto puede también prestarse para algo que se llama cherry picking o que seleccionemos ciertos datos que nos convienen para probar de nuevo ese sesgo de confirmación para confirmar cosas que ya creíamos. Por eso muchas veces a la hora de hacer por ejemplo pruebas de usabilidad o hacer en revistas se limita al número de usuarios a números como 5 usuarios o a números que no son tan grandes o tan estadísticamente significativos porque de nuevo no estamos haciendo investigación científica ni aplicada sino estamos logrando empatizar y conectar más con el tipo de usuario. Por eso muchas veces este tipo de investigaciones pues requieren una menor cantidad en la muestra o en la recolección de personas o datos que se necesiten. ¿Cuándo y por qué debemos hacer investigación de usuario? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánta investigación es suficiente? Es importante entender que el gran objetivo de la investigación de usuario es entender y lograr crear empatía con los usuarios para poder tomar mejores decisiones construir mejores experiencias y crear soluciones que la gente realmente quiera. La investigación de usuario está muy relacionada con el podernos disminuir los riesgos a la hora de hacer un producto o de hacer una experiencia o de desarrollar software. Mientras más riesgo haya más deberíamos hacer investigación para poder reducirlo. Pero bueno, ¿qué riesgos pueden haber? Bueno, podemos estar haciendo una solución para el problema equivocado. Podemos estar bastante entusiasmados con una nueva funcionalidad, pero no sabemos si realmente va a ser relevante o importante para el usuario. Podemos quizás estar o no tener claridad acerca de la arquitectura de la información de la solución que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos un producto que tiene muchas categorías o diferentes ítems que no sabemos cómo organizar. Podemos usar la investigación de usuario para encontrar modelos mentales que sean más comunes y entendibles para el tipo de usuario, para el tipo de personas para el que estamos diseñando o desarrollando. También un gran riesgo es que no conozcamos acerca del usuario, no conozcamos sus hábitos, sus comportamientos y no entendamos realmente cómo nuestra solución va a ser importante o relevante para ellos. También la investigación de usuario nos permite disminuir el riesgo de que el producto o lo que estemos desarrollando sea usado de maneras indebidas o incluso ilegales. Y también nos permite disminuir el riesgo de entender si lo que estamos haciendo realmente es usable, si realmente es fácil de usar para los usuarios.